Al percatarse que le faltaban artículos en su maleta luego de regresar de una boda, la huésped de un hotel en San Pedro denunció el robo de un anillo, un reloj y un par de tenis de un monto total de más de 150 mil pesos. La movilización policíaca se registró durante la tarde del domingo en el hotel denominado The Westing Monterrey Valle, situado en el cruce de la avenida Manuel Gómez Morín y calle Río Missouri. Según las primeras versiones, desde la tarde del sábado la mujer de 48 años de edad acudió a una boda, pero al despertar se dio cuenta que tres artículos no estaban. Tras el reporte, el gerente del hotel fue el encargado de llamar a policías municipales, quienes llegaron al establecimiento situado en una plaza comercial de la colonia del Valle. La afectada comentó que al interior de la maleta no se encontraba su anillo de oro y diamantes, con valor de 80 mil pesos. Un reloj de oro marca Cartier de 70 mil pesos y en la misma habitación desapareció un par de tenis en color beige, con un costo de 800 pesos. Autoridades estatales acudieron al lugar para recabar mayor información respecto a los hechos que lleven a los presuntos responsables del atraco de más de 150 mil pesos. Con imágenes de Enrique Juárez, Telediario, Bianca Treviño-Nabeja.